qué es lo que quieres la muñeca ya la tienes me la has quitado tú esa muñeca estaba en mi casa tú eres el que me ha puesto las notas oye 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 donde va donde vas se ha vuelto loco y me está tirando piedra cara quiere que vaya a la casa abandonada dios mío no sé qué hacer acompañarme vamos a descubrirlo entre todos tenemos un objetivo 5.000 la y vamos todos 5.000 la y ahora chicos vamos a descubrirlo vámonos 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 me voy voy a coger las cosas voy a pagar aquí todo es la mochila que la tengo aquí la voy a poner vamos 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 a coger coche ese payaso misterioso no sé qué es lo que querrá que me estaba diciendo que vaya a la casa abandonada bueno chicos voy voy a ver dónde está dios mío bueno ya creo bueno chicos a ver ya creo que ya estamos llegando vale ya hemos llegado aquí bueno a ver ya estoy aquí en la en la casa abandonada vale no sé si lo podréis ver vale en la casa está ahí vale es la que se ve allí en el fondo chicos no me atrevo a bajarme mucho porque es que no sé en cualquier momento vale me puede aparecer por cualquier lado traigo aquí las notas por si he dejado aquí las notas vale la nota la puse aquí me ponía te espero en la casa la verdad que no sé realmente dónde puede estar aquí está yo me bajo ya me bajo y ya estoy aquí bueno menos más que estoy aquí grabando y estoy con ustedes por lo menos tengo la cámara en la técnica venir esa casa que veis allí en el fondo en la casa abandonada vale y no sé por dónde puede estar la verdad que tengo un poco de miedo voy a girar un poco la cámara porque es que no sé por dónde pueda aparecer la verdad y está ahí está ahí está ahí y creo en chicos creo que está ahí sí 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 que quieres ya estoy aquí o tiene la muñeca oye 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 mucho chico pero yo no me acerco espérate 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 chico que está allí no sé si lo estáis viendo lo tengo ahí justamente detrás que me está llamando me está llamando y me llama qué hago voy o no voy por favor tengo he traído esto que me ha puesto que me esperaba aquí qué es lo que quieres la muñeca esa es la muñeca que estaba en mi casa pero porque la cogió me voy 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 no te muevas por favor en qué es lo que quieres pero por qué lleva esa careta la muñeca que quieres la muñeca oye 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 dónde vas dónde vas chico que sale corriendo oye detrás de él chico que no se me escape chico vamos 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 eh eh se ha parado que ha cogido que ha cogido que está ahí mirándome que es lo que quieres chico que tiene una rueda oh 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 que me ha tirado una rueda que viene que viene la rueda para mí oh 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 que viene que viene que me va va para 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 porque me ha tirado mira ha aprovechado para correr chico lo que quería era despistarme se ha metido allí oye la habéis visto que me ha tirado esta rueda pero yo no sé que querrá este de verdad voy para allá porque ya me tiene a mi mirada voy 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 traje de ahí que se ha parado ahí mira aquí que es lo que quieres chicos no sé si me estáis viendo bien pero yo tengo aquí me está diciendo que vaya hostia está allí está allí eh no sé por qué corre eh uy a ver si no corre ya a ver si se queda quieto oiga que sale corriendo que sale corriendo que sale corriendo oh se la ha caído se la ha caído se la ha caído chicos que se la ha caído voy 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 vamos vamos que ve a ver quién es hostia que se ha vuelto a meter ay dios mío yo no me atrevo a meterme ahí ya eh chicos chicos de verdad que se ha metido ha entrado ahí en esa casa eh mira 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 que está saliendo de nuevo que está saliendo de nuevo que es lo que quieres la muñeca ya la tienes me la has quitado tú esa muñeca estaba en mi casa tú eres el que me ha puesto las notas pero no corras por favor que solo quiero ver que es lo que quieres porque me haces estas bromas y me da esos sustos en mi casa tú eres el que me estaba poniendo las notas y escribía en la ventana en la puerta tú eres el que escribía en la puerta de mi casa y el que estaba en el sótano y que es lo que quieres chicos chicos señala la muñeca señala la muñeca de nuevo eh de verdad eh de verdad que es que yo chicos chicos sigue ahí eh de verdad eh oh 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 eh 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 que me vas a dar oye 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 pero pero si se ha vuelto loco oye oye me está tirando piedra me está tirando piedra chicos que ahora me está llamando eh a ver pero si me está tirando piedra ¿cómo voy a me acercar? ¿qué quieres? chicos no sé a ver lo estáis viendo desde allí atrás de verdad a ver me está enseñando algo eh pero no me tires más piedra que me vas a chocar ¿qué quieres? ¿qué pone ahí? no puedo leer lo que pone en la nota chicos ¿qué pone en la nota? la ha soltado la ha soltado esta se se va se va se va se va oye oye que se va se va se va chico chico que se está yendo voy a aprovechar ahora para entrar a ver qué es lo que quieres yo no lo sé eh pero tío 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 que puede estar por ahí por cualquier lado eh de verdad eh oye por favor me voy a volver por favor me voy a volver bueno chicos estamos aquí de verdad es que no me atrevo de verdad puede estar por cualquier lado vamos por aquí vamos por aquí a ver ha dejado la nota creo ha salido corriendo esto está todo lleno fijaros como está todo hostias si es que esto se va a caer fijaros como está todo el techo aquí no me atrevo que me lo puedo encontrar por cualquier lado hostias por favor no irse de aquí acompañarme uff voy a estar aquí chicos asomó la cámara puede estar aquí no aquí no aquí no la ha dejado aquí no la ha dejado no sé dónde la ha dejado chicos vamos a ir por la otra vamos a ir vamos a ir por la otra a ver si está aquí creo que está ahí creo que está ahí está aquí está aquí está aquí es esa la nota la ha dejado ahí no puedo mirar el teléfono vale así que voy conduciendo me voy ya para casa nos vamos directamente y no 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 ¡Suscríbete al canal!